Ya estamos de regreso, estamos en vivo y en directo, estamos en exteriores como pueden ver, aquí desde el concesionario Peugeot Chillán. Vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado. Me encuentro junto a Cristian Salazar de Autolavar. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿todo bien aquí? Un poco nervioso por la primera vez en pantalla, pero... Aquí vamos a conversar, ¿cierto? Y comentarles a nuestros televidentes acerca de este nuevo emprendimiento, esta nueva empresa que tú acabas de iniciar hace muy poquito acá en nuestra ciudad. Coméntanos un poco acerca de eso. Bueno, el local está ubicado en la avenida Ecuador. Recién lo abrió en mayo. El 7 de mayo empecé con este emprendimiento. Costó harto, pero gracias a Dios Salazar de Autol, durante el camino que me ha ido bien, estoy asociado con varias empresas. ¿Te partiste bien, bien, bien entonces? Sí, se podría decir que sí. Hice el puerta a puerta, como se dice, para poder irme, que me conocieran dentro del rubro. Claro que sí. Y irte posesionando también. Exactamente. ¿Con qué contamos? ¿Con qué tipo de servicio contamos en el negocio? Bueno, en el local, bueno, yo cuento con servicio de lavado completo, lavado de chasis, lavado de motor, lavado de manchas, de tapices, perdón. Y todo un sinfín de cosas que de repente a los clientes se les hace un poco complicado. Por ejemplo, las llantas de los vehículos que, no sé, por cualquier químico que les cae adentro, que cuando van andando, o les salta aceite. Este, nosotros tenemos un desengrasante que es fuertísimo, que logra sacar hasta la más mínima mancha. Entonces, les tratamos de hacer un buen trabajo al cliente, para que ellos, obviamente, nos promocionen y a la vez vuelvan. Porque no hay mejor publicidad que un cliente satisfecho. Y el boca a boca, por supuesto, también. Si usted nos está sintonizando a esta hora de la mañana, recuerden ingresar a nuestro Fanspage como Canal 21 Chillán, porque vamos a estar haciendo regalos también. Así que estén atentos, compartan y, por supuesto, comenten nuestra publicación. Vamos a mostrar un video que tenemos de tu negocio, Cristian, para que la gente también lo pueda conocer, un poco acerca del servicio que ustedes llevan a cabo. Y ahí está saliendo al aire. Coméntanos un poco acerca de lo que estamos viendo. Bueno, el video, más que nada, se ve claramente lo que nosotros tratamos de hacer en un vehículo. O sea, le ponemos el mayor esfuerzo, en este caso el video, aparezco yo lavando el vehículo, le trato de poner el mayor esfuerzo para que cada detalle que quede se dé eliminado, para que así el cliente vea que nosotros estamos preocupados por su vehículo. Coméntanos un poco acerca del horario de atención. El horario de atención es de las 9 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, horario continuado. Horario continuado. Y si la gente te quiere buscar a través de las redes sociales, ¿contamos con Facebook, Instagram y eso? Sí, en Facebook está como Autolavar Chillán y en Instagram, con el mismo nombre, Autolavar Chillán. Salen imágenes, salen los videos, promociones, sale un listado de precios. Referente a los precios, los precios son totalmente accesibles a todas las personas. O sea, aquí yo no voy a cobrar un disparate por algo que yo sé que a todos les gusta tener su vehículo limpio. O sea, son precios totalmente accesibles para todos, como lo dije desde un principio. Muy bueno eso también. Bueno, es hora de regalar, ¿cierto? Vamos a hacer un sorteo para que la gente, no lo vamos a hacer inmediatamente, solamente para que la gente ya comience a participar, ¿cierto? Y le vamos a dar a conocer cuáles van a ser los regalos que vamos a sortear acá junto a Cristian. Para agendar hora, Cristian, ¿cómo lo podemos hacer? Puede ser mediante WhatsApp, mediante Facebook igual, mensaje interno de la página. O llamando simplemente al local o a mi teléfono personal. Lo importante que también es que es horario continuado y eso facilita mucho también la gente que cumple horarios de oficina, obviamente, puede dejar el auto ahí, ¿cierto? Después ir a retirarlo. Eso facilita mucho más las cosas también. También, bueno, aparte de ese servicio, yo le digo a todos los clientes que, por ejemplo, si la persona trabaja en el mall, él tiene la posibilidad de llamarme a mí personalmente y decirme, Cristian, ¿sabes qué? Necesito que venga a buscar el auto aquí al patio de las terrazas y después me lo venga a dejar. Ningún problema. Bueno, qué mejor que esa facilidad, ¿cierto? Poder contar con esa comunidad y que te vayan a buscar además el vehículo, que te lo vayan a dejar y, por supuesto, contar con todos los servicios que tú ofreces en tu negocio, Cristian. Bueno, ¿qué vamos a sortear para que la gente también participe y empiece desde ya aquí a participar junto a nosotros? Bueno, para las dos primeras personas que se unan a la página oficial de Autolavar y comenten que vieron esta en Coffee Break, que lo vieron, se les van a regalar un lavado a las dos primeras personas que comenten y que se unan a la página. Que se unan a la página también de Canal 21. Recuerden, nuestro fan speech, Canal 21 Chillán, le colocan like y, por supuesto, compartan y comenten esta publicación. Y así, la próxima semana vamos a dar a conocer los ganadores y vamos a hacer este sorteo que va a consistir en qué? Un lavado completo que es aspirado, silicona, lavado por fuera con champú brillantador y ocupando, obviamente, el líquido especial para sacar todo tipo de manchas, las llantas, chasis, todo, etc. Excelente regalo, pues, excelente premio, excelente sorteo, así que a participar desde ya. ¿Cómo te pueden ubicar para que la gente nuevamente que se está incorporando a nuestra sintonía te pueda ubicar en las redes sociales? ¿Cómo están? Por Facebook, Autolavar Chillán y por Instagram, Autolavar Chillán igual. Autolavar igual, Chillán. Muchas gracias, pues, Cristian, y mucho éxito en tu negocio. Muchas gracias y ahora que Ñuble Región, obviamente, aumenta todo lo que es el capital vehicular, así que ya saben dónde tienen que ir a lavar sus vehículos y lo vamos a atender con lo mejor de los ánimos, la mejor intención para ellos. Y no se olviden, Avenida Ecuador 951, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias, Cristian, y mucho éxito. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial a continuación. Recuerden que estamos en vivo y en directo desde la concesionaria Cogema, Peyo, Chillán. Ya volvemos.